Hola traders, soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso-trading.com Hoy es 16 de agosto de 2018, he terminado la sesión de hoy Sabéis que estoy grabando las sesiones con una cuenta demo que tengo a través de un curso que estoy haciendo Y que estoy usando para aprender a grabar vídeos, comentarlos y hacerlo todo un poco a la vez Por eso estoy operando con la cuenta demo y para aportar contenido al proyecto y al canal de YouTube He grabado un vídeo, de hecho lo tenéis en el canal de YouTube de curso-trading.com Y porque he grabado un vídeo, como os decía, explicando cómo se configura la plataforma que estoy usando Que se llama TFS, que es igual que Colmex Pro, exactamente igual En ese vídeo explicaba cómo se configuraba de una forma básica Hay algo que me han preguntado algunos traders, algunas personas que están aprendiendo Por email y respecto al tipo de operaciones Perdón, al tipo de órdenes con las que puedes operar Veréis, las órdenes, cuando tú entras, cuando tú estás operando Haciendo day trading o swing trading, haciendo lo que sea Tú puedes hacer dos cosas La primera es, disculpad por la tos Pero el aire acondicionado, este verano, está acabando conmigo Pues veréis, podéis hacer dos cosas Entrar en largo, que es lo que se llama entrar en long Es decir, comprar, yo compro una acción a un precio Vamos a poner una acción que se mueva un poco más Para que esto tenga un poco más de sentido Vamos a poner Facebook, ¿vale? Bueno, yo ahora mismo Facebook podría hacer dos cosas Comprar la acción en long, abrir un long Comprar con la esperanza de que esta acción aquí en este punto 178.58, yo compro aquí Compro un lote de acciones, confiando en que suba Eso es comprar y hacer un largo, ¿vale? O puedo vender, puedo entrar posiciándome en corto, en short Esto depende de la plataforma y el broker que estés usando ¿Vale? Casi todos te permiten hacer short en la mayoría de acciones ¿Vale? En mi caso, en la mayor parte de ellas Si no en todas, todavía no me he encontrado con ninguna En la que no pudiera hacer short, ¿vale? Cortos Entonces, esto que es tan fácil Y con esto es suficiente, ¿vale? Con esta, sabiendo que puedes entrar en long o en corto En una acción Debería ser suficiente para poder operar Y de hecho lo es Lo es porque la plataforma tiene una opción Todas las plataformas tienen una opción Que suele aparecer la ventana de trading Que es esta ventana que veis aquí Yo esta ventana la llamo en su globalidad La ventana del level 2, ¿vale? Pero realmente no es así Esta ventana se llama ventana de trading O ventana de operaciones Y está compuesta por varios tipos de información Por mucha información de distintos tipos En primer lugar, el level 1 Que es esto que veis aquí arriba Esta primera parte En la que veis el nombre de la acción El nombre del ticket El máximo del día El mínimo del día El precio actual, lo veis aquí Y cómo va evolucionando la acción Durante la sesión de hoy Por supuesto el volumen, ¿vale? Y aquí también te marca el spread Que va abriendo la acción Luego la cuenta con la que quieres operar En el caso de la demo El lote de acciones con la que quieres entrar Y luego un montón de información más aquí Los botones para comprar y vender Simplificando mucho el tema Y aquí el level 2, ¿vale? Aquí es donde se muestra la profundidad de mercado Esto muestra la columna del bid A los compradores Y la columna del ask a los vendedores Bueno, pues en esta ventana En concreto, en el tipo de orden Que tú quieres poner al mercado Es donde se elige qué tipo de orden quieres poner O con qué tipo de orden quieres entrar al mercado O quieres lanzar una orden pendiente al mercado, ¿vale? Yo siempre opero con órdenes a mercado Y os cuento por qué Porque la plataforma que uso Que es esta, TFS Es muy rápida Y da muy buenos precios ¿Vale? Ese es el motivo por el que yo uso órdenes a mercado Pero esto, si lo ven Muchos traders la usan, ¿vale? Sobre todo por ser más rápidos A la hora de ejecutar las operaciones Pero si hay otro grupo de traders Que no lo usan Que ellos si ven poco más Que lanzar órdenes a mercado Como una aberración Un disparate, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? La explicación es porque Si la acción, como veis Tiene mucha volatilidad Facebook fluctúa mucho, ¿vale? Pero bueno Tiene un spread No mayor a 5 céntimos Muy rara vez Abre un spread mayor a 5 céntimos Pero puede ocurrir Que cuando yo le diera A comprar Suponiendo que quise abrir un log Es posible que hiciera un movimiento En ese instante muy rápido Y si yo estoy entrando al mercado Con una operación a market A mercado Pues me daría un precio Que yo no controlo Yo le doy ahora mismo Está en 178 85 Le doy a buy Y de repente Se me mete el 93 ¿Vale? Pues claro Yo pensaba que iba a entrar en 85 Pero es que en ese segundo En esas milésimas de segundo La acción Ha hecho un movimiento rápido Y se me ha ido 5 o 7 centimos Para arriba Esto a mí me pasa A veces ¿Vale? Lo que pasa es que cuando sé Que eso puede ocurrir Porque la acción es muy volátil O tiene un spread muy alto Suelo entrar con un lotaje De acciones menor Pero bueno Que sepáis que esta es la forma Más sencilla de entrar Y es como yo suelo entrar en los vídeos No hace falta que lo explique Demasiado ¿Vale? Pero voy a hacer un ejemplo Ahora Aunque ya está ejemplarizado En todos los vídeos que yo hago ¿Vale? Vamos a esperar A ver como evoluciona Face Y voy a entrar con un lote De 100 acciones ¿Vale? Porque ya os digo Me va a dar igual un poco Si va para arriba o para abajo Pero Porque yo voy a entrar en Log Voy a hacer una compra Confiando en que suba la acción De hecho mirad Lo que hago es Poner el lote Tengo seleccionada Tipo de orden A mercado Y le voy a dar a buy ¿Vale? Voy a esperar a ver si Realmente esto tuviera sentido Que subiera ¿No? Vamos a ver un poco Bueno es que ahora mismo El spike como veis Aquí está corrigiendo Y esto yo creo que va a hacer De todo Menos subir Máximo cuando mirad La gráfica de 5 minutos Tiene una configuración bajista Pero bueno Le voy a dar a buy Ahora Cuando yo le doy a buy ¿Vale? ¿Veis? Me abre Una posición de 100 Al precio que había en ese instante Se estaba moviendo poco Y yo sabía que el precio Iba a ser ese .79 .78 No más ¿Vale? Una acción En long Cuando yo compro Y entro al mercado Comprando Pues lo que Estoy esperando Es que la acción suba Yo he entrado A un precio De 178.79 Y ahora mismo La acción está en 178.74 ¿Vale? Está bajando Va en mi contra Y yo creo que va a seguir Bajando ¿Vale? Y a lo mejor Subo un poco Corrige Y tal Pero vamos Yo creo que va a seguir Bajando un poco más Esta es la forma De entrar Con un tipo de orden A mercado Que es como se llama Entrar con una orden A mercado Directamente ¿Vale? ¿Cómo se cierra Esta orden? Pues igual Yo puedo cerrarla En esta plataforma Se cierra Con Shell Le doy a Shell Para vender ¿Vale? ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer Para cerrar una operación? Puedo usar Cualquiera de estas órdenes O puedo usar La opción market Si yo vendo Y cierro Esta operación Con una Venta a mercado Lo que me puede pasar Es lo mismo Que cuando la he comprado A mercado Es decir Que yo ahora La cierro Pero la cierro ya ¿No? Porque veo que va muy en mi contra Y se me puede venir muy abajo Pero si yo la cierro ya Lo que puede pasar Es que La acción me haga Un precio todavía Más a la baja Y la cierre Mucho más bajo ¿Vale? Me puedo llevar Esa sorpresa Pero Pero bueno Soy consciente de ello ¿Vale? Entonces pues bueno Sabiendo lo que hace uno Pues ya está Bueno En este caso La acción como veis Está bajando Va en mi contra Y va a seguir bajando ¿Vale? Como os había comentado antes Y lo que voy a hacer ahora Va a ser cerrarla Cuando la cierre con Shell Vais a ver Voy a cerrar En este caso Escribo aquí El número de acciones Que quiero cerrar Yo abierto con 100 sales Si yo le doy a la P Lo que hace la plataforma Es cargarme las acciones El lotaje que tengo abierto Que tengo ahora mismo En esa operación En esa acción ¿Vale? Entonces le doy a la P Me carga las 100 acciones aquí Y directamente Voy a vender Voy a hacer un Shell Un Shell a mercado ¿Vale? Listo Menos 15 horas Ahora mismo ya he cerrado Mi operación ¿Vale? Esta es una forma De operar Y de operar En el mercado Con acciones directamente Con operaciones De Lanzando órdenes Al mercado Como os digo Esto no es ni bueno Ni malo Yo lo hago siempre así Sabiendo Que acción Estoy operando Y que riesgos tengo Si creo que Puedo tener muchos riesgos Porque la acción Tiene un Spring muy alto O tiene muchísima volatilidad Pues Opero con menos lotes En lugar de operar Con un lote De 1000 acciones Pues opero con un lote De 300 acciones O 400 o 500 ¿Vale? Como os digo Hay muchos traders Que no lo hacen No lo hacen nunca ¿Son mejores o peores? No Lo hacen distinto Y ya está No hay que darle Más vuelta al tema Cada trader Tiene su forma de operar Tiene su estrategia Y tiene su metodología A mí esta Pues no me ha fallado En un número elevado De veces Alguna vez me he equivocado Y bueno Pues sí Pero muy poco Suele pasar muy poco ¿Vale? Bueno pues esto es todo Esta es la forma de operar Con una orden a mercado En otros vídeos Explicaré lo que es Una orden limit Y una stop limit Que son las órdenes Más importantes para mí Las que he usado En alguna ocasión ¿Vale? Si tenéis alguna duda Podéis dejar un comentario O me podéis escribir un correo Hasta luego Errrororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo